Bienvenidos al Semanario Legislativo, un espacio donde podrás conocer las actividades que estamos realizando en el Congreso del Estado de Quintana Roo. La decimoséptima legislatura, a través del diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, recibió en tiempo y forma el paquete fiscal para el año 2024 enviado por la gobernadora Mara Lezama. En la sesión ordinaria número 27 se leyeron las iniciativas del paquete fiscal 2024, así como de las leyes de ingresos municipales, las cuales fueron enviadas a las comisiones legislativas correspondientes para su estudio, análisis y posterior dictamen. La seda del Poder Legislativo se iluminó de naranja como parte de las actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género. En este marco, personal del Poder Legislativo, así como diputadas y diputados integrantes de la decimoséptima legislatura, participaron en el taller El papel de los hombres en la igualdad de género. Turnan a comisiones una iniciativa de reforma a la constitución local para garantizar el derecho a la identidad de los quintanarroenses, estableciendo la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento de las niñas y niños. Se llevó a cabo la elección de quienes conformarán el Comité de Ética del Poder Legislativo, el cual tendrá como objetivo fomentar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Reglas de Integridad para las personas servidoras públicas de esta institución. Ya se eligieron a los 26 integrantes de la séptima edición del Congreso Juvenil, que se realizará del 27 al 29 de noviembre en la sede del Poder Legislativo. Estas fueron las principales actividades de esta semana. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales.